Música Y a los ángeles del cielo te pareces Que no olvides, que es muy hermosa No desprecies a que quieres ser tu viejo A que viene rendido mi amor Las flores más hermosas te compran Con las rosas, todo el rocío Tú quisiste vacilar conmigo un rato Y hoy te vengo reundido de amor Y a los ángeles del cielo te pareces Que no olvides, que es muy hermosa No desprecies a que quieres ser tu viejo Al que viene rendido mi amor ¡Llevo! ¡Willy! Con las flores más hermosas te compran Con las rosas, todo el rocío Tú quisiste vacilar conmigo un rato Y hoy te vengo reundido de amor Y a los ángeles del cielo te pareces Que no olvides, que es muy hermosa No desprecies a que quieres ser tu viejo Al que viene rendido mi amor Música 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 Música